Hola, bienvenido a Yoga Consume a través de la señal de PBO. Hoy vamos a hacer estabilidad y me acompaña Sandro Monsante. Que bueno tenerte otra vez. Ahí estamos, haciendo los duados. Perfecto, entonces para hacer la estabilidad de yoga lo que necesitamos es la estabilidad de tus pies. Ok. A la altura de tus caderas. Eso es universal además. Perfecto. Semi flexión de tus rodillas y que acompañes un movimiento con la respiración. ¿Sí? Está muy bien. Perfecto. Entonces inhalas, exhalas, concentras tu cuerpo en un pie. Así es. Yo voy a poder estirar la pierna hacia adelante agarrando. Yo puedo estar ahí. Lo puedes hacer de la manera que tú tienes tu estabilidad y tu flexibilidad. Ahora lentamente regresa a tu centro. Regresa a tu centro. Y de ahí vas hacia atrás. Vamos. Inhala. Exhala. Ok. Concéntrate en tu cuerpo, tu mente, hacia tu estabilidad. Así es. Inhalas. Y cuando exhalas regresa a tu centro. Bien. Otra vez que de lo menos. Inhala. Inhala por su. Siempre hay un pie mejor que el otro. Así es. Concéntrate con la respiración en tu cuerpo. Vamos. Inhala. Exhala. Estira. Vamos. Estira como puedas. Hasta donde puedas llegar. Yo sé que tú también, así como Sandro, está haciendo su mejor esfuerzo. Y ahora, traslada hacia atrás. Inhalas. Estabilízate. Exhala con tu mente. Tu flexibilidad. Lleva entonces tu pie hacia atrás. Quédate ahí. Estabilízate. Y baja el pie. Bájalo. Bájalo para entrar en guerrero, en un molinete. Entra en guerrero. En un molinete. Y entra en guerrero. Así es. Tu volví. Ya. Estabilízate. Inhala hacia adelante. Inhala. Y exhala. Regresa hacia adelante. Regresa adelante con la respiración. Y la última de esta habilidad. Vamos a hacer árbol. Ok. Lleva el pie totalmente en el borde de tu pierna. Puedes hacerlo en el tobillo. En la rodilla. O arriba de la rodilla. Yo llevo la rodilla. Bien. Inhala. Exhala. Y quédate en un mudra hasta encontrarla esta habilidad. De esta manera yoga empieza a tenerte en el presente. Inhala. Exhala. Baja tus brazos. Y regresa a tu postura. Estas bien. Oz. Te estás bien. Te estás bien. Te estás bien. Te estás bien. Muchas gracias. Esto es yoga. Excelente. Muy bueno. Muy bueno. Para pausas activas. Que lo puedas hacer. Estas técnicas. Herramientas. Para encontrar la relajación. La tonificación. Y para que estés en el presente. Te puedes buscar en arroba su vez. Con todo gusto estaré conmigo. Gracias. Muchas gracias. ¡Qué pasa! Gracias.